Muy buenas a todos y bienvenidos a TaisonTV. En todos mis años de carrera, yo tengo 37 y solo llevo 7 años en YouTube, empecé a los 30. Y llevo jugando a los videojuegos desde que estos existen. Soy de una generación privilegiada que sabe lo que es jugar en la calle al escondite, a las canicas, a las chapas y demás. Y ver el nacimiento de las primeras Nintendo, las primeras videoconsolas, las primeras Play, las primeras Xbox, los primeros PC Gaming. Y lo que era no tener internet en tus casas todavía, no poder jugar a videojuegos en tus casas y tener que irte a cibercafés y jugar torneos de Counter Strike, de Day of the Feet en LAN. Directamente en las míticas, pues yo me cultivé en el mítico centro, ya no, extinto y muerto hace siglos, llamado Point Center en la calle Braumurillo de Madrid. Y ahí es donde se jugaba el competitivo de verdad. En LAN con tus amigos, ibas ahí en equipo, quedabais todos, ibas y competíais con todos los que había ahí jugando del barrio, de otros barrios, de la ciudad de al lado, a ver quién era mejor y tal. Y luego pues he sido uno de vosotros, he estado jugando como hacéis vosotros ahora, por diversión, cuando tenía tiempo libre entre mi vida, en el trabajo, entre buscarme aquí un pinchito por aquí, otro pinchito por allá los fines de semana, tomándome algo. Y lo que se podía hasta que decidí hacerme youtuber un día para otro. Y ahora, profesionalmente, me dedico a esto. Y en todo ese tiempo, nunca jamás pensé que iba a hacer un vídeo diciendo, se va a morir el gaming en menos de dos años. El gaming desde casa se va a morir en menos de dos años. Y se va a morir por culpa de MSI. MSI, bueno, no solo tendrá la culpa, la van a tener más compañías seguramente, porque cuando una compañía implementa algo, es porque otras también están haciendo lo mismo. Señoras y señores, MSI acaba de presentar un monitor. Y algunos estarán diciendo, ¿por qué va a morir el gaming Tyson porque presenten un monitor? Porque es la primera vez en la historia que un monitor va a salir a la venta este 2024 y lleva chetos gratis para cualquier juego. ¿Cómo te quedas? Trampas gratis para cualquier juego. Y no, no es una broma. Les presento el primer monitor gaming diseñado con una inteligencia artificial capaz de darte chetos, wallhacks, avisarte de por dónde van a salirte los enemigos en cualquier juego. Sobre todo, lo han hecho una demostración en League of Legends, en LOL y demás. Y con una inteligencia artificial cuyas trampas pueden ser entrenadas para detectar también que han sacado vídeo explicativo en Call of Duty y en cualquier juego. Y no es una broma. Este es el monitor en cuestión y lleva una aplicación llamada MSI Inteligencia Gaming, que en nombre en clave Sky Fox se llama. O algo así se llama, o Sky no sé qué. Ya no me acuerdo el nombre. Y tal, total, que lleva un modo para el juego que tú juegues para que tú lo actives en el monitor. Juegos en primera persona, first person shooter, juegos de carreras de coches, para avisarte si te va a adelantar un tipo por la izquierda o la derecha. O sea, la inteligencia artificial determina el patrón de conducción del que tienes detrás si juegas a juegos de coches. Y te va a predecir si te va a adelantar por la derecha o por la izquierda con una precisión máxima o cualquier movimiento que vaya a hacer. Y te va a avisar de lo que va a hacer antes de que lo haga el tipo o mientras lo está haciendo. Juegos de estrategia como LoL, League of Legends, juegos de RPGs, cualquier cosa. Y tiene aquí múltiples funciones incluyendo modos visión nocturna para mapas oscuros y zonas oscuras que tú puedas ver prácticamente como si fuera de día cambiando los colores de forma inteligente. Y esto no es broma. Y la inteligencia artificial con Chetos, que se utiliza mediante esta aplicación que os estoy enseñando e incluye múltiples funciones. Vamos a enseñaros algunas. Te lo venden aquí, esta es una imagen sacada de esta exposición en la que están filtrando en Asia, que lo han enseñado el monitor allí. Y ya se lo han mandado unos cuantos youtubers para que hagan reviews. Pero ninguno todavía ha empezado a hacer review de la inteligencia artificial con Chetos. Pero esta imagen básicamente os cuentan y lo han cubierto ahí a los medios de prensa. Es que League of Legends tiene una inteligencia artificial, el monitor, que te va escaneando el minimapa y la pantalla todo el rato. De tal manera que predice el movimiento de los enemigos. Te va a decir por dónde vienen los enemigos detectando variaciones. Y te va a marcar en el monitor con flechas y demás por dónde te van a salir los enemigos antes de que tú los puedas ver. Te va a indicar también, te va a añadir, si no lo tiene el juego, barras de salud. Para que tú sepas qué salud le quedan a los enemigos e incluso a sus nombres una vez que los detecta. Para que tú sepas en todo momento quiénes son y dónde están. Lampas directamente. Los están escuchando, ¿no? Que alguno todavía no se lo creerá, ¿vale? Y además, se han sacado fotos con Zoom a las especificaciones que allí venden. Que esto es SkySight, se llama la inteligencia artificial, ¿vale? Que te meten a qué más, pues reconocen las imágenes. Y lo he dicho, te meten barra de salud que te la autodetectan mientras estás inverso en el juego para los enemigos. Para que sepas cuántos daños les has hecho, sea el juego que sea. Te los ponen con un recuadro de los enemigos en rojo para que tú los veas y te incrementen la barra de salud. Pues lo he dicho, con inteligencia artificial que reconoce amigos y enemigos y demás. Equipado con esta tecnología de auto-scanner. Te escanean los mini-mapas directamente para detectarte los enemigos. Y en qué dirección te va a venir en el HUD para avisarte. Te avisan con flechas por dónde te van a venir. Para darte una ventaja estratégica sobre el resto de jugadores. Trampa. Definición de trampa. Y que además se puede entrenar y mejorar. Cualquiera de estas funciones de inteligencia artificial predefinidas que traen para adaptarse a cualquier juego. A diferentes juegos. Ya vayas a jugar Call of Duty, vayas a jugar Halo, vayas a jugar Apex, vayas a jugar Zornite. Esta inteligencia artificial se puede adaptar para detectarte a cualquier enemigo. O sea, imagínate que tú te quieres aprovechar para intentar con tu skin esconderte en un rincón más oscuro. O en una zona que estás en inferior a Numerica, en un Battle Royale. Me esconderte en el interior de una planta a ver si no te ven. Y el monitor te dice, esto es un tío. Dispara aquí. Y tú disparas y lo matas. Básicamente, ¿vale? Y luego aparte, trae otras funciones que se llama Game Assistance, ¿vale? Esta primera no es trampa. Porque lo incluyen todos los monitores a día de hoy. Que todos incluyen la posibilidad de que tú ponerte un punto de mira en el juego, ¿vale? La diferencia es que a día de hoy, tú eliges un color y se queda fijo. O hay muy poca opción de colores. Este monitor te trae un punto de mira inteligente. Que no solo tú puedes poner la forma ahí que te den gana del punto de mira. Sino que además, si tú, por ejemplo, eliges el color blanco y el fondo es blanco. Y cuesta diferenciar la mira del fondo. Automáticamente te cambia de color el monitor a uno donde sea más visible. Y nunca tú pierdas de vista el punto de mira, ¿vale? Esto siempre ha existido en los monitores gaming. Que tú puedas ponerle un punto de mira. Y antiguamente, cuando no existían, todos los pros y todos los que sabíamos jugar un poquito, que hemos visto en hacer esto, utilizábamos el viejo truco del puntito con el retulador en la pantalla para obtener un punto de mira pintado en la pantalla de referencia según el juego al que jugábamos. El problema viene aquí. Optic Scope. Señoras y señores. Snipea y mata a tus oponentes antes de que puedan reaccionar. Esto, para que os hagáis una idea, es un zoom creado. Un magnificador, un aumento de zoom creado dentro del monitor. No en los juegos. Dentro del monitor. Tú eliges el tamaño. Eliges el nivel de zoom y el juego va a hacer zoom. ¿Vale? Esto viene aquí recogido en esta aplicación. Optic Scope. Tú puedes elegir que el tamaño del cuadrado sea pequeño, mediano o grande. Esto solo lo vas a ver tú jugando en tu casa, porque están los chetos en tu monitor. Esto no está en tu ordenador, ni en tu consola Xbox, ni Play. Está en tu monitor. Y tú asignas aquí el nivel de zoom. Por uno y medio, por dos o por cuatro. Por ejemplo, para que os hagáis una idea. Ya ahora obtienes la ventaja. Que esto sería así. Tú coges cualquier juego. Y pulsando el botón que asignes de tu mando o de tu teclado y ratón con el monitor. Lo que hace es que tú, sin hacer zoom en el juego. O haciendo zoom con una mira de bajo aumento. Te hace un zoom por cuatro. Para que tú puedas ver este enemigo que está lejos. Que te costaría matarlo. Y lo puedas ver bien. Quiero explicarlo con un ejemplo práctico editado por mí en un vídeo representativo. Para que entendáis cuál es el problema de esto. Porque esto no se ve en un stream. No lo vería nadie en directo. Porque es lo que tú ves en tu monitor. No lo que tu PC ve. Lo que la gente vería en una capturadora de vídeo. Lo que la gente vería en un stream en directo. Esto sería así. Ejemplo práctico. Recordar que esto no lo veríais vosotros en un stream. O sea, tú en un stream en directo si te metieras. Tú estarías viendo un gameplay normal. Estarías viendo un tío como yo disparar a un tío de lejos así. Y no verías nada raro. Tú esta sería la imagen que vieras. Pero el tipo en su casa. Apretando a un botón mágico. No estaría viendo esto. Que esto es lo que tú estarías viendo en stream. Estaría viendo esto. Porque esto es lo que él vería en su monitor. Tú estarías viendo un zoom normal. Y él estaría viendo una imagen ampliada. En este caso tienes la ventaja de coger tu arma con accesorios normales. Porque recordar que las armas están balanceadas en los shooters. Para que tengan cierto balance y no se desbalanceen. Entonces. De tal manera que tú de lejos. Puedas disparar con una precisión según qué arma. Si tú te coges el arma que mejor dispara con menos retroceso. Un arma que dispare. Como un láser. De lejos te cuesta ver más a la gente. Porque no tienes zoom suficiente. Pero si tú puedes meterte un por cuatro de zoom de repente con esta mira. Te permite disparar mejor a las partes que más daño hacen del cuerpo, pecho y cabeza. Eliminando antes a tus enemigos. Teniendo una mayor ventaja. Bueno, tengan en cuenta que yo no tengo esa función en el monitor. Estoy solo apando el mismo gameplay encima con zoom. Para que se entienda lo que hace esa definición. Otras ventajas que pueden dar es con un sniper. Tú te puedes coger y tener esta imagen con un sniper con zoom por dos. Beneficiéndote de que con por dos tu sniper va a apuntar más rápido que el de los demás. Vas a tener más velocidad de apuntado. Pero de lejos no ves bien. Sin embargo, apretando el botón mágico. Tendrías tu zoom por dos de esta mira. Más el zoom por cuatro que incluye al monitor. Un por seis. Teniendo la velocidad de movimiento de un por dos. Y es totalmente indetectable porque la trampa está en tu monitor. O es más que eso. Podrías cogerte para jugar multiplayer o lo que sea. Un sniper y ponerle mira corta. Y tener la ventaja de tener con la mira corta un zoom por cuatro. Teniendo una velocidad de movimiento que te cagas. Y una ventaja que te cagas sobre el resto de jugadores. Para hacer esto. Ese es el problema. Y recuerden. Todo esto está integrado dentro del monitor. Es totalmente indetectable porque no afecta ni a tu consola Xbox, ni a tu Play, ni a tu ordenador. Y se puede configurar por teléfono móvil. Se puede configurar directamente con el mando. Se puede configurar con teclado y ratón. Es totalmente compatible esta función junto con todas las otras que son muchas que trae este monitor. Y demás con trampitas. Incluido la visión de inteligencia artificial. Que te permite ver sea cual sea el juego con una mayor claridad y netidez en entornos oscuros. Hacerlos prácticamente diurnos y demás. La visión nocturna que habéis estado viendo. Y muchas otras funciones. Y que trae. ¿Vale? Y demás para ajustar las teclas. Con los cascos. Con un modo para consolas también. Que tiene mejoras y de todo el rollo. Y la configuración es con incluso modo que trae de baja latencia. Para quitarte el lag automáticamente de todas las partidas. Que esto es como que ya te incluye los servicios anti-lag e ininterrumpidos. El monitor hace que te conectes mejor a los servidores de juego. O sea. Quédate usted. Quédese usted un poco flipanding. Señoras y señores. Lo he dicho. Esto no se está ya en la página y tal. Y demás. Todavía no hay listados. Se venden en China ahora mismo y tal. Hay un montón de tiendas que lo venden y tal. Todavía no ha llegado a Europa. No ha llegado a Estados Unidos. No ha llegado a Latinoamérica. Pero vamos. No sé por cuánto podrá valer el monitor este. Pero un monitor con trampas. Se nos vamos a la mierda. Yo lo digo ya. O sea. O todo el mundo que haga stream en sus casas. Se pone. Como hago yo. Una cámara. Apuntando al monitor. Apuntando al monitor. O para ver qué modelo de monitor es. Y aún así es que. Ya ni de coña. Yo tengo un monitor Asus. Pero como tú ves así con mi cámara. De cerca. Que no es un monitor de esos. Y si tienes varios monitores. Tú puedes hacer zoom a uno. Pero el resto. Como no te pongas una cámara desde arriba en el setup. Para que tú no veas. Y se ve aquí en tu pantalla. Si hace zoom tu pantalla. Si te salen indicaciones en la pantalla. Como los hacks. Lo dicho. Que el gaming se nos va a la mierda gente. Porque este es el primer modelo que sale. Este es el primer modelo. Dentro de un año. Empezarán a sacar. El resto de compañías. Más modelos con monitores. Con inteligencia artificial. Con trampas. Y dentro de dos. Habrán mejorado. Esas inteligencias artificiales. Tanto. Que no me sorprenderían. Que te vengan hasta con el bot. Este que sacaban de inteligencia artificial. Que te daba imasist. Y te apuntaba solo a los enemigos con el monitor. Yo lo estoy viendo venir. Esto. Se puede banear. Y se puede bloquear. Dependiendo del juego. Os digo por qué. Cómo se puede banear. Y se puede bloquear. Aunque la trampa esté en el monitor. Si quieren las compañías de videojuegos. Tú cuando juegas a un juego. Y te metes a cambiar los ajustes gráficos. El juego detecta. Qué tipo de monitor. Estás utilizando para jugar. Y qué tipo de gráfica habitualmente. Te lo detecta. Y te dice. Estás utilizando tal monitor. Con tal gráfica. Voy a mirar por ejemplo. Os lo voy a enseñar en Call of Duty. Para el que no lo sepa. Esto te suele venir aquí en el menú de opciones. En gráficos. Por ejemplo. Y tal. Ahora estoy en pantallas completas sin bordes. Pero como veis aquí. Me dice que tengo un Asus ROG. Modelo del monitor. Si te detectan un monitor. Con inteligencia artificial. Con trampas. El juego no te deje jugar. Te dicen. No puedes jugar a este juego. Con este monitor. Debería de ser así. Eso es lo que debería de pasar. Y por poder. Pueden hacerlo. La pregunta es. ¿Van a querer?